¿Qué tendrá que hacer José Antonio Meade para ganar la presidencia de México? ¿Logrará en estos poco más de cuatro meses revertir la tendencia que en las encuestas le es desfavorable? Esto es Desde la Trinchera. ¡Arrancamos! Desde la Trinchera La cosa está dividida entre tres. López Obrador encabeza las encuestas, le sigue Ricardo Anaya y en un tercer lugar, por primera vez, el Partido Revolucionario Institucional. Un reto grande para este partido. Hoy nuestra invitada, la invitada de aquí, mi socio Rubén Cortés y de este servidor es Vanessa Rubio. Ella es la jefa de oficina del candidato simpatizante del PRI. Es, digamos, su brazo derecho y a ella le vamos a preguntar cómo van a remontar este aparente hándicap, qué medicina van a aplicar. Es un reto grande. Quedan cuatro meses y medio. ¿Cómo la ve? ¿Qué tal? Buenas noches, Pancho, Rubén. Me da mucho gusto estar con ustedes. Les agradezco la invitación. Y bueno, varios apuntes. Yo les diría, sí, las encuestas son muchas, muy diversas. Son un punto de referente, pero como bien se señala por muchos analistas a nivel mundial, estamos en la etapa post-encuestas en lo que a elecciones se refiere. Y bueno, los ejemplos sobran de las elecciones a nivel mundial. Estamos nosotros trabajando muy duro. Desde luego, tenemos que posicionar la idea de que José Antonio Meade es un candidato que viene trabajando por más de 20 años en el servicio público, que es una persona honesta, que es una persona profesional, trabajadora, con todas las credenciales, como ningún otro candidato para poder dar resultados en el gobierno. Los ha dado ya. Están ahí a la vista de todos. Y estamos seguros que esta apertura que se está dando del PRI hacia un candidato ciudadano, es el único candidato ciudadano de los tres, representa un hito, como tú lo señalabas, Pancho, en una elección que va a tener muchos elementos de única, muchos elementos de distinta. Pero estamos seguros que vamos a ser la opción ganadora, porque México lo que necesita ya es dejar de decirnos los unos a los otros, de denostarnos y de hacer propuestas en la mesa, que es a lo que nos hemos dedicado. ¿Cuál es la fórmula para neutralizar esta inconformidad que aparentemente está capitalizando particularmente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que hay una inconformidad en general en la sociedad mexicana, pero también creo que, siendo muy honestos, la sociedad mexicana nos tenemos que voltear a ver al espejo y decir es un problema de la sociedad, es un problema que no tiene un apellido de partido, es un problema que es de individuos que han hecho cosas que no han estado bien, muchos de los cuales, por cierto, ya en procesos judiciales o incluso ya habiendo pisado la cárcel. Y lo que necesitamos es ver cómo vamos a poder trascender este enojo social, reitero, que no tiene apellidos y que al final del día es un problema de la sociedad mexicana, porque desde luego en los actos de corrupción han participado de manera muy desafortunada gentes que han estado en la política, pero han participado empresarios, pero han participado individuos. Y ahorita vemos, pues tenemos a un candidato que lo que se ha dedicado es a defenderse de acusaciones incriminatorias muy graves, mientras nosotros en vez de estarnos defendiendo lo que estamos haciendo es proponiendo. Pero, Vanessa, ¿cómo ustedes van a resolver el problema de la virtud de su candidato? O sea, la virtud del candidato José Antonio Meade se convierte en un problema en un país, en unos medios, en una opinión pública y publicada, que es amiga de la estridencia, es amiga de la palabrería, de la chavacanería. O sea, la nota la da todos los días Andrés Manuel López Obrador con cualquier cosa que diga, con una palabra rara, con señor Itingo, con camajanes, con ñoños, todas esas palabras. En cambio tiene... La verdad es la principal, Fifi. Fifi, y eso es lo que sale en las noticias de ocho columnas, lo que se repite en las radios. ¿Cómo un candidato serio, preparado, que sería sin dudas el mejor presidente de México, ¿cómo puede rebasar esa ola? Hay que hacer conciencia, Rubén. Yo te diría, Andrés Manuel es el mismo. A ver, Andrés Manuel que tomaba reforma, Andrés Manuel que quemaba pozos petroleros, Andrés Manuel que decía el diablo con las instituciones, no ha cambiado. Y lo podemos ver nada más en los últimos 15 días. Dijo que teníamos una Suprema Corte de Justicia maiciada. Le dijo al ejército matraquero. Ahora se unge como un símil a Jesucristo. O sea, realmente yo creo que lo que tenemos que decir a la sociedad mexicana es... No importa, está en primer lugar en las encuestas. Volteen a ver lo que está pasando, ¿no? Te ayudo, tiene a Napoleón Gómez Urruti, a un bandido... A la maestra. ...un ladrón, lo tiene de senador, a una secuestradora como Nestora Salgado, la comandante del guerrero. No puede ser que México voltee a ver eso. Y no le importe que tengamos... Pues está sucediendo, ¿eh? Mira, yo lo que diría es, esto apenas comienza. Estamos en sus marcas listos fuera. José Antonio Meade pasó de un conocimiento de 10% a ya casi 90% por parte de la población mexicana. Y es el candidato que mientras más lo conocen, más quieren votar por él. Tenemos ahorita unos muy buenos meses por de frente. Y lo que vamos a hacer es eso, convencer a la gente de que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el mismo totalitario, el mismo autoritario, el mismo obsesionado con el poder. Con todos estos elementos que estamos diciendo que es muy grave. A ver, Napoleón Gómez Urrutia, pregúntenle al empresariado mexicano, ¿no? O sea, es alguien que se merece el fuero, es alguien que se merece una curula en el Senado, por favor. Yo he sido servidora pública por más de 20 años, es una vergüenza. Y ahora a un liberal como el socio le va a poner una constitución moral. No, no, no. Y me voy a diferenciar un poco del comentario que acaban de hacer ustedes dos. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador es un personaje que sí representa el sentir de una gran parte de la población. La población es, sin duda, el líder en todas las encuestas, es el candidato a vencer. Es cierto y coincido en que ha cometido errores, pero sí hay que, es un error, yo considero, hablar así de Andrés. Andrés lleva 18 años en campaña, tiene una base social, tiene gente que lo sigue y decir que está a lo cual y con calificativos no creo que sea la mejor manera de combatirlo. No, yo creo que no son calificativos, yo creo que son características de fondo que llaman a la toma de conciencia de quién es él. Estamos segurísimos que los finalistas vamos a hacer la propuesta seria, congruente de José Antonio Meade contra esta propuesta que se antoja, a veces dice una cosa, a veces dice la otra, todos los elementos que hemos señalado ahorita de López Obrador. Y eso es a lo que apelamos, a que sí en efecto hay un enojo en la sociedad mexicana, pero yo creo que más allá del enojo, pues el miedo de tener una posibilidad como esta que nos está ofreciendo López Obrador es mucho más grande. Yo que vengo también del mundo internacional, que vengo del mundo hacendario, a ver, los inversionistas están muertos de miedo de pensar en una posibilidad que cancele el aeropuerto, por ejemplo, cuando te dicen el 70% de las licitaciones que fueron abiertas, que fueron televisadas, están ya resueltas, estamos hablando de inversiones serias en nuestro país que generan empleos y que eso no se puede cancelar de la noche a la mañana. Entonces, más que los calificativos o descalificaciones, se trata de tratar de hacer conciencia de la sociedad mexicana. No, si él mismo se califica, o sea, no hay problema, o sea, si dicen que los seguidores de López Obrador propalan el odio, no, no es cierto, es López Obrador quien pone calificativos, a quien no lo quiere o a quien escribe algo que no le gusta, es él. Es sencillo, el principal enemigo de López Obrador y el principal propagandista de López Obrador... Es el mismo. Es lo que es Obrador, es Obrador. Me gustaría comentarles... No hay que calificarlo. El tema ahorita sería Mid. Mid, es cierto, por ahí leí alguna vez y se me quedó grabada esos dos primeros líneas en algún artículo, no recuerdo de quién, que decía, si yo tuviera que entregarle la cartera a alguien, se la entregaría a José Antonio Mid. Es decir, Mid efectivamente trae una trayectoria limpia, no se le conoce nada, usted acaba de evocar, o tú acabas de evocar, Vanessa, el tema de... No sale Ricardo Anaya de una cuando ya está en la que sigue, parece que es el primer candidato que yo conozco que está siendo investigado por la PGR al mismo tiempo que está haciendo... Y por un delito serio, el lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita. Pero a José Antonio lo que se le reprocha, digamos, o la crítica que es recurrente es, fue omiso. Fue omiso. Es el único, quizá el único mexicano, creo que por allá en los 30 hubo otro, que ha ocupado cinco carteras de secretarías de Estado, tiene indudablemente, esas son sus cartas fuerzas, la preparación, el discurso tranquilo. Yo pensé, cuando lo quisieron subir al RIN, dije, pero se están equivocando, ese no es el tono, pues, de José Antonio Mid. Para mí, José Antonio Mid. Él es conciliador. Me acordé aquella, sí, aquella campaña que hizo François Mitterrand en el 81, la fuerza tranquila. Claro, claro. Ese era el tono. Sin duda. Ya volvieron, está mucho más calmado, pero en un momento que cuando le dijo torturador acá a Corral, etc., en ese momento como que dije, pues, ¿para qué se sube a los trancasos? No, no es su tema. Yo te diría, Pancho, José Antonio Mid no ha sido omiso, él ha sido un servidor público íntegro. Yo los invito a revisar los expedientes de la auditoría que pidió José Antonio Mid hacer cuando estuvimos en Cedesol. Decenas de empleados que tuvieron problemas en poder comprobar el tipo de actividades que estaban haciendo y cómo las estaban haciendo fueron inhabilitados. Por qué él pidió esas auditorías y por qué él las persiguió. Por el otro lado, si tú ahora revisas el expediente, por ejemplo, de Duarte de Veracruz, quien constituyó la gran mayoría de los elementos acusatorios de fondo y con mucha, digamos, justicia y con muchos elementos formales, es justamente José Antonio Mid estando en Hacienda con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el SAT, que lograron desentramar todas estas operaciones ilegales que se estaban haciendo. Y él ha sido de los actores principales en que armemos casos de justicia en contra de quienes han cometido actos de corrupción. Entonces, tiene una trayectoria también en ese sentido que poco se conoce. Sí, bueno, usted lo dijo o tú lo dijiste, Vanessa, que por cierto, es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños, lo estoy festejando aquí con ustedes. Muchas gracias. Sí, sin embargo, hay que darlo a conocer. Sin duda. Es decir, ¿qué hizo José Antonio Mid cuando estuvo en tal o cual secretaría para combatir este mal que es el que trae la gente ya muy enojada, descontexta? Hay malestar social, humor social, dice Fabio Beltrones, que es combatir la corrupción. Sin duda. ¿Qué hizo José Antonio Mid? Lo hizo en Cedesol, lo hizo en la Secretaría de Hacienda, están los expedientes, con mucho gusto se los comparto. Reitero, decenas de servidores públicos fueron inhabilitados gracias a una investigación que hizo José Antonio Mid cuando vio que no estaban funcionando las cosas como se debían. Entonces, esto es algo que lo ha caracterizado toda su vida, su honradez, pero no solo su honradez, sino cuando identifica que las cosas no están saliendo bien, llamar auditorías y perseguirlas hasta el final, hasta que podamos encontrar la manera de que la gente cumpla con sus obligaciones ante la justicia y ante la sociedad mexicana. Pues nos tenemos que ir, no nos queda más que agradecerte, Vanessa, de haber estado con nosotros aquí, mi socio y yo, agradecidos de que nos hayas aceptado la invitación. Gracias, Vanessa. A ustedes. Entonces, gracias. Gracias a ti, socio. Gracias.